Y acá estamos subiditos al funicular, que todo... A la puta que lo parió, que rápido que va esto. Acá estamos subiditos en el funicular. ¿Qué? ¡Hola! No, se te apagó. No, no se apagó. Ah, no, hola, ah, hola, pensé que era... Estamos, mirá. ¡Qué gracioso! Estamos, este... Oh, my God. Recorriendo acá en el Cerro San Cristóbal, la ciudad de... ¡Ah, la concha de la luna no había mirado para abajo, hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah, mierda! Estamos altos. Se pronuncia escuro. ¿Dónde te agarrás de acá, boludo? No puedes agarrar de ningún lado. No te vas agarrando nada. Bueno, estamos acá, como ustedes ven, ahora estamos disfrutando de las alturas de Santiago de Chile. ¡Pon dele! Mirá que lindo. ¿Qué es eso? No me muevo yo de acá, ¿eh? ¡Quietito! ¿Qué es lo que es? ¡Precioso! Solo dos personas por... No, pueden ir más, pero... Acá estamos los dos cagados de miedo. A mí me gustan las alturas, me gustan. Ando en parapente. Si me tengo que matar, me tengo que matar volando a lo maldito. ¡Uy, no te muevas, boludo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas!